Cohete casero. En este taller de reciclaje te enseñaremos a crear, a partir de un tubo de cartón, un cohete, ideal para que puedas jugar con él. Ya verás qué fácil de hacer y qué bonito queda. Para hacer este taller necesitarás Cartulina Canson Iris A4 de color rojo tomate Temperas Colar Giotto Rotuladores Giotto de cor metálico Cola blanca Giotto vinil Papel de seda Canson de colores rojo vivo y naranja Bote antivuelco Giotto Focillo, lápiz de grafito Giotto matita, tubo de cartón, trozo de cartón, compás, tijeras y regla. En este taller de reciclaje te enseñaremos a realizar un cohete reciclando cartón. Empezaremos este taller pintando el tubo de cartón con la témpera escolar Giotto. Nosotros hemos pintado tres cuartas partes con la témpera escolar verde y el resto con la témpera negra, haciendo un degradado con el pincel. Las témperas escolares Giotto vienen en prácticos botes con tapón de rosca de 25 ml. Son pinturas base agua perfectas para actividades artísticas. Dibuje y recorta dos piezas de cartón en forma de alerones y píntalas por ambos lados de color amarillo. Estas témperas están fabricadas con los mejores pigmentos, tienen un olor neutro y se pueden lavar de la piel fácilmente con agua y jabón. Mientras se seca la pintura, con la cartulina de color rojo haremos la ojiva del cohete. Con el compás marca una circunferencia de 10 cm de diámetro. Traza también con el lápiz una línea desde el punto central al extremo. Recorta por las marcas de lápiz. Ahora, con los rotuladores Giotto de cor metálic, decora como más te guste. Nosotros hemos realizado en la zona del tubo pintada de verde una franja de cuadrados negros en la parte superior y, por debajo, una ventana circular. Los rotuladores Giotto de cor metálic son permanentes sobre superficies porosas. Y sobre superficies no porosas se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo. Son ideales para decorar tarjetas, madera, vidrio, cartas, plástico, piedra, metal... En la zona negra hemos dibujado tres botones de colores azul y rojo y, por debajo, dos franjas doradas. Como puedes observar, estos rotuladores proporcionan una cobertura perfecta incluso en fondos oscuros. Decora también la cartulina roja con el rotulador de color plata, haciendo líneas desde el punto central al exterior. Y luego algunas en perpendicular y poniendo puntos alrededor de los rectángulos que se han formado. Por último, prepara pequeñas tiras de papel de seda que harán de fuego. Ya tienes todos los elementos para montar el cohete. Primero, haz cuatro cortes en la parte inferior del tubo, dividiéndolo en cuatro partes iguales y también un corte en uno de los alerones. Y encaja los alerones. Alrededor, por la parte interior del tubo, con la cola blanca Giotto vinílic, pega las tiras de papel de seda. Y, por último, pega por uno de los lados la cartulina roja en forma de cono. Y fíjala en la parte superior. Y ya tendrás acabado este impresionante cohete, hecho con materiales reciclados, con el que podrás jugar en casa o en el aula. ¿Te animas a realizarlo tú también? Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!